¿Cómo ves el partido ante Nuls por los octavos de la Copa Argentina? Vos saliste de las inferiores de Nuls justamente, ¿es especial para vos este partido? Sí, sí, seguro, porque tengo un par de compañeros ahí jugando y bueno, el club me brindó muchas cosas durante 6 años, así que sí, va a ser un partido lindo y muy especial para mí. ¿Dónde crees que puede estar la clave para Talleres, para llegar a la victoria? Sí, fijándose, cuando presionan ellos tratan de hacer un buen contragolfe. Bueno, ellos, como saben todos, van todos los defensores, los laterales van todos al ataque, así que si hacemos un buen contragolfe se les puede hacer un gol, sino no sé cómo se dará el partido. ¿Qué balance haces de tu temporada en Talleres? Un balance bueno, lindo, porque bueno, estuve 6 meses que no jugaba y bueno, después tuve la suerte de empezar a jugar y hacer goles, así que terminé, terminé muy lindo el año. ¿Y qué significó haber convertido el gol del ascenso ante San Jorge? Muchísimo, 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 porque bueno, yo no me lo esperaba, no, pero me cambió la vida, digamos, porque la gente te lo hizo saber, mientras andaba por la calle, mientras jugaba, en todo momento de la vida te lo hacía saber a la gente, te mandaba mensajes, todo, por todos lados y bueno, la verdad que el gol ese me cambió la vida. De los tres clásicos que jugaron por Copa Argentina, contra Racing, contra Belgrano y Sportivo Belgrano, ¿cuál fue el más difícil y por qué? Los tres, los tres, o sea, fueron los goles muy duros que a nosotros siempre nos quisieron ganar y bueno, a nosotros y yo también, ¿no? Sí, fue, para mí fueron los tres difíciles y complicado, ¿no? Con un triunfo ante New York cerrarían una temporada muy especial? Sí, sí, cerraríamos una temporada espectacular, pero bueno, dejarlo a Talleres que viene de la Argentino A, en unos cuartos finales de la Copa Argentina, ganándole al Neubel, nada más y nada menos que el Neubel, yo creo que sería muy especial para todos. Gracias. 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 Gracias.